Hemos presenciado un hecho inaudito, concentración, manifestación a las puertas del cuartel general de Génova de los populares por su propio público. No estamos en el 13M de 2004 entre los atentados de Atocha y las elecciones generales que Zapatero venció ante Rajoy. No es lo mismo, es su electorado, es su público, es aquello a los que el partido de centro-derecha se debe. Queda casado entre la espada y la pared y la organización a merced del capricho mediático. Hay dos claves que se desprende de la crisis interna del PP entre Casado y Ayuso. La primera, la inmediata, que no se puede, por mucho que algunos intenten, hacer una equiperación entre lo que ocurre hoy por hoy con Casado con lo que aconteció entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Primero, porque en el PP no se estiran las primarias, a diferencia del partido de centro-izquierda. Y segundo, porque Pedro Sánchez quedó aún así tocado dentro del Partido Socialista. Y solo, y solo gracias a la moción de censura que triunfó de manera inesperada ante Mariano Rajoy, gracias al espacio Unidas Podemos, a los nacionalismos periféricos, a Esquerra Republicana de Cataluña, a los escaños de lealtad a Carles Puigdemont, entonces derrocó a Rajoy y accedió Sánchez a la Moncloa. Esto no va a ocurrir igual, porque una moción de censura del PP ante el gobierno de coalición de izquierda no va a ocurrir con los mismos parámetros. Por tanto, estamos en casos totalmente distintos. La segunda, la segunda clave de la crisis del PP, ya de naturaleza estructural. Un PP en retroceso, en debilidad, tal como apuntan ya los sondeos últimos donde se certifica el sorpaso de Vox al PP, atisba, nos lleva un tablero, un horizonte en el cual el bipartidismo sería entre una alternancia, entre el Partido Socialista y la ultraderecha. Las reglas del juego de la transición no estaban ni mucho menos pensadas para esto. Y no va a haber viabilidad posible de gobernabilidad con dos actores políticos, uno socialdemócrata y otro de ultraderecha, que haga que el país funcione sin más. No es solo la crisis del PP, es la crisis en sí del sistema político.